Bueno, buenos días, encantada de estar aquí, transmitiendo un poco de este tema que es mi tema de investigación y que me encanta y al que me he dedicado en los últimos 25 años. Aparte de que fui astrónoma aficionada, entonces lo de mirar las estrellas lo he hecho desde que era así, casi como los suyos. Así que, bueno. Está bien de... Es que, claro, uno se oye y se nota tan raro que... Bueno, entonces, vamos a empezar. Cuando salimos a ver el cielo en un lugar despejado, ¿no? Como mañana pueden tener, y sobre todo si no hay luna, mañana no tendrán esa suerte, pero bueno, igual, despejado, sin luna, oscuro, vemos algo así, vemos un cielo así, ¿no? Y ahora sabemos que todas esas estrellas que vemos son estrellas de nuestra propia galaxia y que en el universo hay muchas galaxias parecidas a la nuestra, otras más pequeñas, otras más grandes, ¿no? Pero este conocimiento realmente es algo bastante reciente. Hace menos de 100 años todavía no teníamos esta noción. Es decir, hace un poquito menos de 100 años hubo lo que se llamó el gran debate sobre la naturaleza de las nebulosas espirales y el tamaño del universo, que, bueno, fue un debate que se realizó en un lugar importante, en Washington, ¿no? Y que en el que los contendientes, ¿no? Fueron estos dos señores, Herbert Curtis y Harlow Shapley, porque ellos veían, o sea, cada uno de ellos ya había grandes telescopios en esa época, ¿no? No como los de ahora, pero bastante grandes, y cuando apuntaban el telescopio al cielo, además de las estrellas, veían otros objetos, como estas objetos, unas nebulosas, algo que no eran estrellas, cúmulos, y no sabían realmente si esos objetos, cuán lejos estaban. Tenían la noción de que vivíamos en una galaxia, en un conjunto de estrellas, pero no estaba claro si estos objetos formaban parte de nuestra propia galaxia o eran objetos mucho más distantes, ¿no? Y este señor, este astrónomo del Deca Observatory, pues él mantenía que estas nebulosas espirales, que él observaba con su telescopio, eran galaxias como la nuestra, que estaban extremadamente lejos. Mientras que este otro señor, Harlow Shapley, que fue alguien muy importante en el estudio de la Vía Láctea, es decir, eran dos astrónomos realmente importantes en su época, mantenía que las nebulosas espirales en realidad son pequeños objetos que pertenecían a nuestra propia Vía Láctea, ¿no? Entonces, en ese momento realmente estaban en esta dicotomía y cada uno tenía sus argumentos para mantener que era una u otra realidad, ¿no? La clave de esto era realmente poder medir la distancia a esos objetos, ¿no? Eso era lo importante. Y la posibilidad de medir esa distancia la abrió esta señora, Henrietta Leavitt, que estudiaba estrellas que variaban, estudiaba placas fotográficas y ella descubrió estrellas que variaban. Y variaban de tal manera que, o sea, la luz de la estrella variaba con el tiempo, ¿vale? Esto es tiempo y esto es luz. Y además, cuanto más brillante era la estrella, más largo era el periodo. Es decir, el periodo es el... O sea, esas tres sonencias periódicas que brillan lo mismo y repiten, repiten, repiten el patrón de brillo, ¿no? Entonces, el periodo sería el tiempo que pasa entre dos máximos, entre dos ocasiones en las que brillan lo máximo. Entonces, ya se dio cuenta que la luminosidad de la estrella era proporcional al periodo, ¿no? Con lo cual, eso daba una idea de la luminosidad relativa de las estrellas entre sí, ¿no? Pero claro, como no sabía qué distancia estaba el objeto, no sabía tampoco la luminosidad real que tenían esas estrellas, ¿no? Pero esto fue clave, ¿no? Esto fue porque ya estaba observando esas estrellas en una galaxia que luego va a salir a lo largo de la charla, que era la pequeña nube de Magallanes, en la que está suficientemente lejos como para que todas las estrellas se puedan considerar que están a la misma distancia de nosotros. Un año después, Herzprung, que es otro astrónomo bastante famoso, determinó la distancia de unas pocas cefeidas, unas pocas de esas estrellas, y a partir de eso se pudo calibrar esta relación. Y se pudo poner, saber realmente a qué periodo, dado un periodo, que eso se podía medir, independientemente de la distancia, dado un periodo de variación de la estrella, la luminosidad que tenía real. Y comparando esa luminosidad real con la luminosidad aparente, se puede deducir la distancia, ¿vale? Entonces, gracias a esto, un par de años después de ese gran debate, Edwin Hubble y Milton Humason, usando el telescopio de dos metros y medio de Monte Wilson, en California, lograron medir una estrella cefeida, reconocieron una estrella que variaba de esa manera, con ese patrón de brillo, de variación de brillo, identificaron que era una estrella de este tipo, en una de esas nebulosas espirales, que era la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea. Y a partir de... Esta imagen, desde luego, no es la que tomaron ellos, ¿vale? Ellos lo verían con una foto tomada o con placas fotográficas, usando este telescopio, ¿no? Identificaron estrellas dentro de la galaxia de Andrómeda y dedujeron que su distancia eran 900.000 años luz, que era muchísimo mayor que la distancia, que el tamaño que se había calculado para nuestra galaxia, ¿no? Entonces, de eso se derivaba que, efectivamente, esas nebulosas formaban parte, eran objetos probablemente como nuestra propia galaxia, que estaban muchísimo más lejos. Y bueno, y esta es una imagen tomada con el telescopio espacial Hubble, que se nombró en honor a este astrónomo, y una de las cosas que se hizo, ¿no? Y esta fue una nota de prensa de este telescopio, fue observar esa primera variable, la estrella variable número uno de la galaxia Andrómeda, y se determinó ese brillo mejor, fue una observación así un poco histórica, entiendo, ¿no? Pero aún así, pues era importante observarla. Entonces, bueno, volvemos a lo que vemos en el cielo, ¿no? Y si nuestra galaxia tiene esa forma, ¿no?, de una nebulosa que está ahí, ¿cómo es que vemos esta distribución de estrellas en el cielo, no? Y entonces, para ello, traje una pizza. Vale. Porque ayer le pedí a Daniel, que, como les decía ella, es un espécimen casi casi como los suyos, solo un año mayor. Le pedí, mírame a ver, ¿en qué podríamos convertir un año luz para convertir la galaxia en algo cotidiano, no? Entonces, si se convierte un año en luz en una micra, nos sale una ensaimada, nos encontramos una ensaimada 10 centímetros. Esto es un poquito más grande, ¿vale? Si convirtiéramos un año luz en una micra, que una micra es el tamaño de una bacteria apenas, pues esto sería la Vía Láctea. Entonces, el Sol, vamos a imaginar que el Sol es un granito que está, un granito de orégano, en este caso, que está metido como a mitad del disco, ¿no? Y está más o menos a 25 años luz del centro de la galaxia, ¿vale? Y está metido ahí. Entonces, cuando desde el Sol, que es donde nosotros estamos, ¿no? Desde la Tierra, miramos hacia arriba, o miramos hacia abajo, vemos harina y queso y todo el rollo, ¿no? Pero vemos poquito y poca capa. En cambio, cuando miramos o bien hacia el centro de la pizza, o bien todo alrededor, pero en el plano de la pizza, hay mucha profundidad de masa, ¿vale? Y eso es lo que pasa cuando... Aquí, ¿no? Es decir, cuando estamos mirando... Nuestra galaxia sería algo así, ¿vale? La pizza. Tenemos la pizza aquí y el Sol está más o menos ahí, ¿vale? En una distancia así. Entonces, cuando miramos hacia adentro, vemos muchísimas estrellas y vemos el centro de la Vía Láctea. Estamos viendo el centro de la Vía Láctea. Esto es una foto, nunca se ve así a simple vista, ¿vale? Pues simplemente pudieran hacer una foto así en el día de mañana. Cuando miramos hacia arriba, lo que les estaba diciendo, hay muy poquita capa de estrellas, ¿no? Entonces, lo que vemos es estrellas, pero no vemos, no estamos mirando la Vía Láctea. Y cuando nos damos toda la vuelta, como os decía antes, ¿no? Alrededor nuestro, pero en el plano de la pizza, pues vemos toda la Vía Láctea, ¿vale? Esta es una vista panorámica de nuestra propia galaxia, obtenida a lo largo de todo un año, ¿no? Haciendo un montón de imágenes. Entonces, el plano de la Vía Láctea es esto. Esto por aquí también es Vía Láctea. Todo es Vía Láctea. Todo es nuestra galaxia, ¿no? Pero aquí es donde, cuando estamos mirando, hacia el centro o hacia el plano. Y aquí, cuando estamos mirando, hacia arriba o hacia abajo. Y como ven, incluso desde nuestra propia galaxia podemos obtener una imagen de nosotros mismos estando dentro que se parece un poco que nos puede recordar a cómo sería si la viéramos desde fuera, ¿no? Y entonces, bueno, les cuento un poco cómo nombramos las diferentes partes de nuestra galaxia, ¿no? Hay que nombrar las cosas. Entonces, ese plano, o sea, si la viéramos de canto, si la viéramos como esta otra galaxia que estábamos viendo de canto, veríamos, bueno, el disco de la Vía Láctea, que hay un disco fino, un disco delgado, donde hay la mayor parte de las estrellas, donde se están formando las estrellas actualmente, donde hay mucho polvo, donde hay mucho gas, y donde se están formando los elementos químicos. El disco grueso, que es más grueso, y ya es algo más fósil, es decir, se supone que no, parece que es viejo, aún está bastante controvertido qué distribución de edades tendrían las estrellas de ahí, ¿vale? Pero en ello estamos. El halo, que sería la componente más vieja de la galaxia, en donde hay cúmulos globulares, que son objetos que han formado estrellas, o sea, en su momento fueron nubes de gas que formaron estrellas todas a la vez, por lo tanto, todos tienen muy aproximadamente la misma edad, la misma composición química. La galaxia rota, estaría rotando así, ¿no?, en el plano, o sea, la pizza estaría rotando así. ¿Qué más? El centro galáctico, el bulbo, ¿no?, en el centro de la galaxia se supone que habría un agujero negro supervasivo, de eso les va a hablar, yo creo, bastante la siguiente ponente, y, bueno, eso básicamente, ¿no? Entonces, el tamaño total de la Vía Láctea, o sea, el diámetro aproximadamente serían unos 100 años luz, ¿vale? 100.000, eso, 100.000 años, me estoy aquí faltando, 100.000 años luz, que serían, eso, 10 centímetros, en el paso de una micra a un año luz, resulta que son 10 centímetros. Vale. Y si la vemos desde arriba, ¿no?, entonces vemos una galaxia espiral, preciosa, con su, con su bulbo, ¿no?, con el núcleo donde se supone que está el agujero negro, con brazos espirales, que son los que estarían en ese disco, y donde se forman todas estas estrellas brillantes son porque son estrellas jóvenes, masivas, que se han formado recientemente, y que, y las nubes de gas, de las que se han formado, y las nubes de polvo, ¿vale?, el polvo sería lo que producen las estrellas cuando ya se mueren, digamos, ¿no?, y todo eso se va a elaborar mucho mejor en las charlas que viene más adelante. Y, bueno, las regiones de formación estelar son muchas de las imágenes espectaculares que se ven del cielo, pues son las regiones de formación estelar, porque, bueno, ahí están las estrellitas que se han formado y que las iluminan y forman formas muy bonitas. El sistema solar estaría más o menos a 24 años luz, el centro de la galaxia, 24-25, ¿vale?, estaremos por aquí. Y, bueno, esta es nuestra casa, ¿vale? Y, bueno, y no todas las galaxias son espirales, hay galaxias de muchos tipos morfológicos, de muchas formas, ¿no?, galaxias que se llaman elípticas o lenticulares, ¿no?, que son mucho más amorfas, que no tienen barra de trazos espirales, que son más como un esferoide, ¿no?, un globo. Luego estaría la secuencia de las galaxias espirales, con barra, que es cuando tiene esta forma en el centro, así como de barra, ¿no?, con barra o sin barra y las galaxias irregulares y luego galaxias enanas que en esta escala de luz ni siquiera las veríamos, ¿no? Esta es la que es lo que se llama la secuencia de Hubble, Hubble hizo muchas cosas, parece, o por lo menos eso decía él. Hay quien dice que Hubble en realidad no hizo tanto, que tenía, que era como muy, que le gustaba aparentar, pero trajo lo hacían otros, bueno, eso ya lo dejo ahí. Y, bueno, en realidad, esta secuencia no es para nada una secuencia evolutiva, realmente, ¿no? No es que en algún momento quizás se pensó al inicio, ¿no?, que las galaxias evolucionaban un poco en este sentido. De hecho, todavía se les llama estas galaxias de tipo temprano y estas de tipo tardío. Pero en realidad no hay una secuencia evolutiva, simplemente cada una ha evolucionado de manera, a su manera diferente, ¿no? Y otra cosa son las masas de las galaxias, o sea, pueden variar en un factor, pues, 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 ¿no? Las más pequeñitas pueden tener del orden de un millón de estrellas, ¿vale? Como serían estas, incluso menos, tenemos otras más pequeñitas que esta, que serían, pues, cien mil estrellas, por ejemplo. Esta ha sido una galaxia enana, esta es la nube grande de Magallanes, que tendría mil millones de estrellas, esta ha sido una galaxia parecida a la nuestra, cien mil millones de estrellas, y esta, es una galaxia de las más masivas que conocemos, ¿no? Y las galaxias tampoco se distribuyen en el espacio de cualquier manera, ¿no? Se agrupan en cúmulos, en filamentos, luego hay zonas más vacías de galaxias, ¿no? Este sería el modelo de galaxias de Virgo, que es uno de los más cercanos, y, bueno, ven que hay un montón de galaxias de todos los tipos por aquí dentro. Luego, a otras escalas, hay grupos de galaxias, este es un grupo, pues, bastante con las galaxias bastante separaditas entre sí, ¿vale? No se están molestando mucho las unas de las otras. Este sería otro ejemplo de un grupo de galaxias que es mucho más compacto que las galaxias, que es tan, a ver, uff, perdón, que es tan compacto que las galaxias están realmente interaccionando entre sí y haciéndose un desastre la una de las otras, realmente, ¿no? Y formando un montón de estrellas y con mucha actividad. Y este, bueno, este se llama el quinteto de Estefan. Por cierto, en la charla que les van a pasar, les van a pasar esta misma charla y en las anotaciones del PowerPoint, pues, hay un montón, he puesto más información, he puesto links, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay un poco más de información. Y luego nosotros, nuestra galaxia, nuestro grupo de galaxias está en una zona que se llama un poco el vacío local, porque estamos en una zona como muy tranquila, con muy pocas galaxias, con muy poca masa. Una zona local que ocupa unos 200 millones de años luz de tamaño, que esto dijimos que serían 200 metros, 200 millones de años luz, sí, 200 metros, ¿no? Dos millones de... No, 20 metros, ¿no? ¿Cómo era? 200 metros, sí, un millón de años luz es un metro, sí. Sí, un millón de años luz es un metro. Entonces, esto sería como 200 metros, nuestra zona local, con un montón de galaxias ahí, ¿vale? Y nuestro grupo local, ¿no? Con un diámetro de unos 9 millones de años luz, o sea, 9 metros, pensando que las galaxias grandes fueran del tamaño de una pizza pequeña, ¿vale? Una ensayimada. Entonces, nuestro grupo local lo componen dos galaxias grandes, como la nuestra, una de ellas es la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, separadas unos 2,5 millones de años luz, que serían 2,5 metros en esta escala, realmente no están tan separadas, ¿no? Bueno, creo que Alfred en algún momento les hizo el símil del sistema solar y cómo están separados los planetas, ¿no? Cuando hice, cuando hicimos este cálculo me sorprendió, me imaginaba que, no sé, me esperaba que fueran más separadas, ¿no? Pero no, realmente es así. Lo que sí que dentro de la propia galaxia es prácticamente espacio vacío, ¿no? Bueno, total, que tenemos las dos galaxias grandes, cada una de ellas tiene un montón de galaxias a su alrededor, ¿no? En particular, la Vía Láctea tiene dos galaxias satélites que son las nubes de Magallanes, que estarían como a unos 15 centímetros, que tendrían ese tamañito, más o menos, las dos. Nos hemos traído el desayuno. Y, y nada, y luego hay un montón de galaxias también como flotando por el grupo local más, más pequeñitas también, ¿no? O sea, digamos que cada una de esas galaxias tiene su grupo de galaxias, más o menos grande, unas 50 galaxias a lo mejor alrededor, todas ellas muy pequeñitas, ¿vale? Y luego, pues habrá otra veintena, otra intena, pues flotando por aquí, que sepamos, ¿no? Porque realmente, es un montón de galaxias Ah, bueno, aquí había traído, vamos a ver si lo sé hacer. Una animación de cómo sería el grupo local en tres dimensiones. Esta sería nuestra propia galaxia, con las nubes de Magallanes y su sistema de satélites. Esta sería la galaxia de Andrómeda, también con su grupo de satélites, con su galaxia cercana que se llama M33. Y esta sería un poco, pues las distancias en el grupo local, el tamaño del grupo local. Bueno, y estos son, pues fotitos de esas galaxias que estoy diciendo, ¿no? La Vía Láctea, por un lado, con las dos nubes de Magallanes, que serían las galaxias satélites más grandes que tiene. Actualmente, realmente, sabemos que no han sido satélites durante toda la historia de la galaxia, sino que realmente parece que están llegando justo ahora, ¿no? Que estaban mucho más lejos y ahora mismo están empezando a entrar en nuestro sistema. La galaxia de Andrómeda, que también tiene sus galaxias satélites grandes, como M33 o M32. M32, cuando digo M33, significa la galaxia número 33 del catálogo de Messier, que fue un astrónomo que en realidad a lo que él se dedicaba era buscar cometas con su telescopio. Entonces, tenía estas nebulosas que estaban siempre en el mismo sitio, pero que le molestaban porque las confundía con cometas, ¿no? Y entonces, nada, dijo, bueno, pues voy a hacer un catálogo para que así, cuando me las encuentre, ya sepa que esa no es un cometa. Y entonces hizo su catálogo y entonces muchos de los objetos astronómicos tienen ese tipo de nombres, ¿no? M33, NGC, que es New General Catalog, tanto, ¿no? Entonces son nombres poco, digamos, poco atractivos, ¿no? Pero bueno, eso es, M33, M32, son estas galaxias de aquí. Y además de estos dos grupos de galaxias, unas, bueno, de estas galaxias que son más o menos grandes, habría unas 70 o ya quizá vamos por 100, porque estamos descubriendo muchísimas últimamente, galaxias menos brillantes de, pues, de 100 millones de luminosidades solares, más o menos, ¿no? Algunas de ellas tienen gas y están formando estrellas actualmente y las llamamos galaxias irregulares, irregulares simplemente porque como tienen gas y están formando estrellas, pues tienen como grumitos de formación estelar que son muy brillantes y que las hacen parecer, pues eso, una cosa todo irregular. En cambio, luego están las galaxias enanas sin gas, que son galaxias que ya han dejado de formar estrellas hace mucho tiempo y entonces las vemos como manchitas de luz sin demasiada, y bastante irregular, ¿no? Bastante irregular, esferoidales, redonditas, etcétera. Y unas galaxias ultradébiles que las estamos descubriendo desde hace, pues, quizá 10 años o así, que son extremadamente débiles que prácticamente, pues en la foto, no se ve, ¿vale? y que tendrían, pues eso, 100.000 soles o así. Y como digo, pues estamos descubriendo muchísimas, muchísimas galaxias. Este es el número de galaxias en función del año y como ven, a partir del año, alrededor del año 2000, hace unos 10 o 15 años, empezamos a descubrir un montón de galaxias pequeñas gracias a cartografiados del cielo muy profundos que nos permiten descubrir estas galaxias tan pequeñitas, ¿no? Vale, ¿qué más? Entonces, ahora, como el cielo es tan bonito y se ve tan fotogénico, pues voy a mostrarles unas cuantas fotos de estas galaxias, ¿no? Realmente, algunas de ellas, del grupo local, la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, con unos prismáticos la podemos ver. Yo cuando la miraba con unos prismáticos, pues me recuerda como si fuera el capullito de un gusano de seda, ¿no? Se ve una cosita así como bonita, ¿no? Entonces, y como ven, aquí está un cometa y la clase de Andrómeda ven que efectivamente el señor Messier pues tenía razón en tener que clasificarlas porque, bueno, un poco se parecen, ¿no? Entonces, bueno, esto ya prácticamente a simple vista en una noche muy oscura se podría llegar a ver así, pero no la llegamos a ver. O sea, esto sería ya tomando una foto con una cámara normal, como ven, ¿no? Esto quizás sería como la veríamos con unos prismáticos, un poquito más ampliada, pero, a ver, con unos prismáticos y una foto, porque el ojo no acumula luz, una cámara fotográfica acumula luz durante un tiempo, ¿no? Entonces, así es como se vería si tomaron una foto pues a través de un pequeñísimo telescopio, un teleobjetivo, a lo mejor, y así es como la vemos pues también con un, con un, si ya ni con un telescopio, sí, con un teleobjetivo, pero teniendo mucho más rato de exposición, ¿no? Y estas dos son pues dos de las galaxias satélites, esta sería, creo que 32 y esta, no sé cuál, una de las galaxias satélites que tiene, NGC 185 probablemente. Esta sería la galaxia Andrómeda, la otra galaxia grande, ¿no? La que he dicho ahora y estas serían nuestras vecinas, que estas sí se ven muy bien a simple vista desde el hemisferio sur, o sea, de hecho, parecen una nube y de hecho se llaman las nubes de Magallanes, la nube grande de Magallanes y la nube pequeña de Magallanes, porque aparentemente fue Magallanes al dar, al irse por primera vez al hemisferio sur que descubrió estas galaxias, ¿no? Y, bueno, esta es la cúpula de uno de los observatorios del hemisferio sur que es el observatorio de Cerro Toloro. Aquí una foto más aumentada, ¿no?, de la nube grande de Magallanes, ven que es una galaxia que está formando un montón de estrellas, que tiene regiones de formación estelar muy potentes, ¿no? Ayer un compañero daba una charla sobre la nube grande de Magallanes y contaba que esta región de formación estelar, que es una de las más intensas del grupo local, si la viéramos en el cielo haría sombra, realmente. Es algo bastante impresionante. La nube pequeña de Magallanes, este es un cúmulo, un cúmulo de nuestra propia galaxia, lo que les decía antes, estas agrupaciones de estrellas que serían todas de la misma, que se habrían formado de una nube de gas y tendrían, por lo tanto, todas la misma edad y la misma composición química muy aproximadamente. Esta es M33, 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 que sería una satélite de Andrómeda, ven que es una galaxia espiral que también está formando un montón de estrellas, vemos por aquí el gas, etc. Esta es una galaxia pequeñita, NGC 6822, esta es la galaxia sobre la que hice mi tesis, me pasé tres años estudiando este bicho y lo que quedaba por hacer. Y esta es la galaxia esferoidal de Scrutor, ven que esta es como más irregular, tiene por aquí historias y en cambio esta es como un glóbulo de estrellas, sin más. Y este es el diagrama color magnitud de la galaxia de Scrutor. A ver, estas galaxias son tan cercanas que la ventaja que tienen es que realmente podemos observar sus estrellas una a una, no todas, no todas las estrellas porque las muy débiles pues no las llevamos a ver, pero podemos observar sus estrellas y podemos medir cuánto brillan y el color que tienen y a través de esta información hacemos lo que se llama un diagrama color magnitud. Aquí tendríamos el color y aquí tendríamos la magnitud. La magnitud es la luminosidad de la estrella en unas unidades muy raras pero nos indica la luminosidad de la estrella. Y ahora aquí esta es una pequeña animación que hizo un colega del Space Telescope Science Institute que muestra muy bien cómo creamos un diagrama color magnitud. Y bueno, y esto funciona así. O sea, esta sería una observación hecha con el telescopio espacial Hubble de uno de esos cúmulos globulares posiblemente el que hemos visto en la imagen de la nube pequeña de Magallanes y las imágenes no es como con las cámaras que tenemos que se toman imágenes en color. Nosotros no lo hacemos así. Los astrónomos lo que hacen es que tomamos imágenes en blanco y negro pero cada una de ellas se toma con un filtro diferente que deja pasar más un color u otro. El rango de longitudes de onda que deja pasar ese filtro. Entonces, lo que hacemos pues bueno, esto es una imagen de la zona central de este cúmulo globular y vemos que hay estrellas rojas, estrellas azules y como se ha hecho es que se ha tomado pues una imagen roja en un filtro que se llama F814W y este filtro solo ve la luz roja. Entonces, deja pasar la luz de las estrellas rojas. Luego se tomó otra imagen en un filtro azul que en realidad es, bueno, aquí lo han representado en verde, pero es un filtro ya en la zona azul del espectro que deja pasar solo luz azul. Y luego se tomó otra imagen en un filtro ultravioleta o sea, deja pasar luz muy azul muy en el rango azul del espectro que bueno, es otro filtro con otro nombre raro. Entonces, cuando combinamos estas tres imágenes nos sale una imagen en color y los colores son tan extremos porque las estrellas rojas prácticamente no dejan pasar luz azul y las estrellas azules prácticamente no dejan pasar luz roja. Y en un cúmulo globular hay estrellas muy rojas algunas son muy muy rojas muy brillantes otras son muy azules muy brillantes y luego hay muchas más que son las que tienen colores blanquitos que vemos aquí. Y entonces como claro, esto lo tenemos que estudiar de una forma cuantitativa y además nos gusta mucho clasificar las cosas pues lo que hacemos es que las ordenamos primero en color y vamos poniendo todas las rojas en un lado y todas las azules en el otro lado y cuando ya las tenemos organizadas en color pues ahora ponemos todas las brillantes arriba y todas las débiles abajo y así nos sale un diagrama color magnitud ¿vale? que es lo que les estaba enseñando antes entonces en este diagrama color magnitud bueno podría haber ocurrido que vale si poníamos las brillantes arriba las débiles abajo pero que hubiera estado todo lleno de estrellas y en realidad no en realidad tiene unas secuencias muy bien definidas ¿no? entonces estas secuencias claro llevaron a la pregunta ¿y esto qué es? ¿no? y por qué tenemos estas secuencias ¿no? esto tiene que tener un significado físico de algún tipo y entonces esto llevó a tratar de entender por qué las estrellas estaban ahí y eso se tenía que deber posiblemente a que las estrellas evolucionaban que no siempre estaban igual ¿no? y entonces nada lo que lo que hemos descubierto y esto también en los últimos prácticamente 60 años ¿no? no es algo que sepamos desde hace mucho tiempo la teoría de evolución estelar nos ha hecho comprender que esta secuencia a la que llamamos secuencia principal porque es donde están la mayor parte de las estrellas esta secuencia tiene es una secuencia de masa ¿vale? las estrellas no es que evolucionen de aquí para allá ni de allá para acá no simplemente es una secuencia de masa las estrellas más masivas son más brillantes y están bueno son más brillantes y por lo tanto están en esta parte que hemos dicho que eran las estrellas más brillantes arriba ¿no? y en la parte de baja pues están las estrellas menos masivas las estrellas masivas evolucionan cuanto más masa tiene una estrella más rápido evoluciona no es porque no porque tenga más masa tiene más tiempo para evolucionar no si tiene más masa se la gasta más rápido y evoluciona más rápido y cuando cuando va evolucionando o sea a ver sí otro detalle donde más estrellas tenemos en el diagrama es en esta zona que es la secuencia principal y eso es porque las estrellas la mayor parte de la energía la obtienen de fusionar hidrógeno a helio transformar hidrógeno en helio y eso es lo que hacen mientras está en la secuencia principal eso es lo que están haciendo estas estrellas vale y ese es el mayor combustible que tienen entonces donde se pasan la mayor parte del tiempo en la secuencia principal cuando ya se les va acabando el hidrógeno en el núcleo entonces empiezan a quemar hidrógeno en una capa y se empiezan y la forma de la estrella la estructura de la estrella se reorganiza y se va moviendo la estrella ahí si se movería de aquí hacia lo que se llama la rama de subgigantes y posteriormente sí que la estrella iría subiendo por aquí iría haciéndose cada vez más brillante y más roja a medida que esa capa donde está quemando el hidrógeno pues va cambiando de estructura la estrella va subiendo por la rama de gigantes y llega un momento que esa capa de hidrógeno que está que se está que está convirtiéndose en helio todo eso se va va haciendo que ese núcleo de helio o sea primero se quemaba el hidrógeno en el núcleo se convertía en helio luego en una capa y eso hace que el núcleo cada vez sea más grande y núcleo de helio cada vez más grande cuando es suficientemente grande entonces es capaz la estrella de empezar a quemar ese helio en el núcleo y eso ocurre en este punto cuando la estrella empieza a quemar helio en el núcleo pum salta a la rama horizontal lo que llamamos la rama horizontal simplemente porque es horizontal somos muy poco imaginativos y aquí las estrellas lo que hacen es estar quemando helio en el núcleo hay muchas menos estrellas aquí que aquí porque el helio es un combustible que le dura mucho menos a la estrella se lo gasta enseguida y entonces realmente pues hay pocas estrellas que estén haciendo eso a pesar de que todas pasan por esa fase lo que pasa es que se quedan muy poco tiempo ahí a ver que más esto ya lo expliqué bueno quizá todo todo explicado paso a paso lo que he estado explicando yo vale y entonces ahí tenemos de nuevo entonces de esta imagen hemos hecho esto esto indica que cuando nosotros vamos a una galaxia o un cúmulo o lo que sea pues así es como hacemos para estudiarlo vale lo hacemos de esta manera clasificamos las estrellas de una forma más cuantitativa porque claro aquí ya podemos medir pues la temperatura que tienen podemos compararlo con modelos de evolución estelar etcétera y eso es lo que voy a explicar un poquitito ahora no entonces lo que he estado hablando ya me han comentado que habían estado hablando de evolución estelar pero posiblemente fuera de manera un poco diferente con lo cual quizá no me repito demasiado bueno no será mucho rato de todas maneras entonces para calcular evolución estelar eso ya es modelos en el ordenador vale y se parte de la física el conocimiento físico que tenemos la información que disponemos de cuánta energía se produce cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan y se convierten en helio las presiones que se generan de esa manera etcétera o sea todo el conocimiento de la física del físico lo utilizamos para intentar entender cómo evolucionan las estrellas entonces típicamente en el ordenador dices bueno pues venga si tuviera una masa solar de hidrógeno cómo evolucionaría o si tuviera una de 10 masas cómo evolucionaría y eso es lo que llamamos trazas evolutivas aquí en una traza evolutiva lo que nos dice es una estrella de una determinada masa por ejemplo de dos masas solares nos diría cuánto tiempo se pasa en la secuencia principal que es esto de aquí y qué pasa cuando va evolucionando cuando va a la rama de subgigantes como cuando va a la rama de gigantes luego cuando iría a la rama horizontal etcétera y aquí lo que tenemos en una traza evolutiva son estrellas de una misma masa y esto sería una secuencia de tiempo cuánto tiempo pasa en cada o sea aquí tendríamos tiempo asociado cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a quemar hidrógeno hasta que llega aquí y esto es lo que calculamos luego uniendo puntos de la misma edad en las trazas evolutivas podemos calcular lo que se llama una isocrona una isocrona sería líneas en las que las estrellas todas tienen la misma edad aquí todas las estrellas tendrían pues diez mil millones de años por ejemplo en esta de aquí y lo que cambia aquí a lo largo de una isocrona pues es la masa de las estrellas las que están más cerca de la secuencia principal tienen menos masa porque todavía están en la secuencia principal y las que ya han pasado a un estadio posterior porque han evolucionado más rápido es porque eran más masivas entonces ya las tenemos en un estadio posterior entonces esta es la herramienta es como nuestra regla de medir para medir las edades de las estrellas etcétera y esto todo esto aquí está puesto en temperatura y en magnitud o luminosidad para nosotros para mí en particular como yo trabajo es con color el color de la estrella tiene que ver con su temperatura y la luminosidad pues es la la que lo lo es entonces una isocrona es decir una isocrona que yo cuando mido las estrellas en un cúmulo o en una galaxia directamente yo puedo poner una isocrona dentro es como si le pusiera mi metro dentro y lo comparo entonces aquí por ejemplo esta es la observación de un cúmulo globular un cúmulo no sé si es incluso el que creo que es el mismo que hemos estado todo el rato hablando este es un cúmulo globular observado estas son todas sus estrellas entonces yo aquí le he puesto una isocrona dentro una isocrona que tendrá pues mira trececo a ver no doce coma cuatro gigaños o sea doce doce mil cuatrocientos millones de años y una determinada metalicidad para los astrónomos metalicidad metal todo 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 el evento que no es ni hidrógeno ni helio es un metal ¿vale? entonces la metalicidad es la cantidad de metales que tiene una estrella casi todo es hidrógeno como un 20% 25% es helio y todo lo demás son metales que serían a lo mejor un 2 o un 3% dependiendo de la estrella ¿no? entonces aquí en este cúmulo lo medimos ¿no? medimos el color con los filtros la luminosidad eso es lo que les he explicado antes ¿no? ordenando por color por luminosidad le ponemos una isocrona encima de evolución estelar y bueno es impresionante lo bien que reproduce toda la forma de lo que observamos porque la línea es totalmente teórica y los puntitos son observados ¿no? o sea que estamos entendiendo bastante bien cómo evoluciona o sea estamos entendiendo bastante bien esa física y a partir de ahí pues podemos determinar la edad que tiene ese cúmulo y la cantidad de elementos químicos ¿no? porque una isocrona dependiendo de la edad de la isocrona cuando un objeto un objeto un cúmulo una galaxia es más viejo pues este cosa de aquí que se llama turnoff el punto de giro se pone más débil cuanto más vieja es el objeto estelar cuanto tiene más metales se pone más rojo esta es la rama de gigantes se pone más roja y si tiene más o menos helio pues cambia donde está puesta la secuencia principal que es esto de aquí ¿vale? entonces con esta información con esta hora de medir pues tenemos una idea de eso de la edad de la composición química que tiene el objeto y podemos hacer más todavía es decir esto era una simple una isocrona sencilla de una edad y de una composición química podemos gracias a los modelos de evolución estelar calcular lo que llamamos diagramas color magnitud sintéticos que sería bueno pues aquí está simulada la distribución de estrellas que yo tendría en un objeto que hubiera formado estrellas durante toda la vida del universo con una determinada composición química pero todas las edades entonces aquí tengo en diferentes colores estrellas de diferentes edades ¿vale? toda esta zona es la secuencia principal las tías más jóvenes son más brillantes porque recuerden que tienen más hidrógeno que consumir y y se mueren más rápido estas de aquí pasan más tiempo ¿vale? entonces esto es un modelo si a ese modelo yo le hago una simulación de porque claro yo cuando yo mido algo lo mido con un error ¿no? entonces para compararlo primero le tengo que simular los errores con los que yo he cometido a la hora de observarlo ¿no? el ruido y aquí sería pues ya simulándole esos errores ¿no? entonces a lo que yo me dedico es a sacar historias de formación estelar ¿vale? medir en una determinada galaxia por ejemplo esta hacer esos diagramas color magnitud medir la luminosidad y el color de cada una de las estrellas y luego compararlo con estos modelos de evolución estelar o sea comparo esta distribución de estrellas con una distribución teórica y de esa manera puedo saber puedo más o menos no bueno cuantitativamente ¿no? obtenemos bueno cuántas estrellas se han formado en cada edad y en cada metalicidad sería como si en un pueblo en una ciudad uno pues viera pues bueno cuántos niños hay cuánta gente de 30 años ¿no? y ahí podías deducir pues parece que en tal época pues algo pasó una guerra una hambruna o algo porque no hay gente de esa edad ¿no? o solo hay hombres o hay mujeres eso también nos puede dar una pista de qué fue lo que pasó ¿no? entonces bueno eso es más o menos la misma idea ¿no? vemos qué población estelar tenemos y a partir de ahí deducimos qué le ha podido pasar a esa galaxia ¿no? y luego ya otro tema es por qué le ha pasado eso ¿no? porque resulta ¿por qué? qué hace que una galaxia tenga población joven y todavía tenga gas y otra que aparentemente es igual resulta que no que no tiene que ya no tiene o sea que sí que todavía tiene un montón de gas todavía está formando estrellas y todavía entonces esta es una galaxia esferoidal ¿no? esa que una de las que les he enseñado antes y tiene un diagrama color magnitud así que cuando lo comparo con esto con este veo que prácticamente no tiene tiene muy pocas estrellas por aquí arriba todas las que tiene están por aquí debajo ¿no? entonces deduzco que es un sistema básicamente viejo ¿vale? en cambio hay otras galaxias este es un diagrama de la nube grande de Magallanes y aquí veo comparado con este ven que que esta sí tiene toda esta parte joven ¿vale? entonces esta es una galaxia joven que está formando estrellas de hecho hemos dicho que tenía esa relación de formación estelar que era la más grande de todo el grupo local ¿no? vale entonces así vemos la historia evolutiva con muchísima precisión porque lo podemos hacer a partir de esa evolución estelar que como han visto realmente reproduce muy bien lo que observamos ¿no? de una forma casi bastante sorprendente ¿no? y bueno y diferentes galaxias pues cada una tiene su propia historia la verdad que hay una variedad enorme ¿no? y entonces ahí bueno pues eso nos da mucha información de bueno ver esa galaxia donde está tiene una cerca ¿no? tiene una cerca es más masiva menos masiva ¿de qué depende que una galaxia siga formando estrellas mucho tiempo o no? eso es lo que estamos tratando de investigar ¿no? y en mi caso pues como yo lo hago hay muchas formas de hacerlo pero como yo lo hago es siempre comparando con este tipo de con esta información teórica y eso y ese censo que decía bueno aquí lo hago un poco me repito un poquito pero bueno yo creo que a veces es útil para realmente entenderlo lo que calculo es eso ¿no? cuántas estrellas se han formado en este eje sería la cantidad de estrellas que se han formado en función del tiempo ¿no? este sería el inicio del universo esto sería ahora y en función de la composición química cuántas estrellas se han formado en función del tiempo y de la composición química este sería mi censo de ese objeto ¿no? pero ni siquiera el censo de lo que hay ahora sino de lo que realmente se formó ¿no? es como decir a ver típicamente la gente se muere a los 80 ¿no? pues si ahora pero 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 a veces también a los 60 ¿no? entonces teniendo más o menos esa esa información puedo decir ah pues ahora hay hay 10 personas de 60 años pero en su momento se tuvieron que haber nacido hace tanto tiempo tendrían que haber nacido pues 20 por lo menos ¿no? entonces esto ya realmente tiene esta información de la cantidad de materia que se formó en ese momento ¿no? y nada esto es lo mismo simplemente la cantidad de masa que se ha formado en función del tiempo y la cantidad de los metales la composición química que tenían las estrellas a lo largo del tiempo cuando al principio de la evolución de la galaxia tenían menos menos metales porque los metales los han ido formando las propias estrellas ¿no? y hacia el final pues tienen más ¿vale? y esto es algo real o sea esto es un artículo que publicamos pues hace hace cuatro años ¿vale? o sea esto es investigación que estamos haciendo actualmente y bueno pues nada esto lo mismo otra galaxia ¿no? y a partir de ahí pues reconstruimos sabemos que estas estrellas las estrellas que están por aquí pues es que tienen aproximadamente mil millones de años ¿no? etcétera bueno y además las galaxias dentro de ellas cambia su historia de formación estelar ¿no? en particular estos son varios campos diferentes de la nube grande de Magallanes y vemos que en la zona central esta secuencia principal está más extendida hacia arriba ¿vale? entonces en la zona central la formación estelar todavía hay ahora en cambio si nos vamos a la parte de fuera ya no hay formación estelar ahora entonces también ¿por qué ocurre eso? ¿por qué resulta que pasa eso? en otras galaxias parece que es al revés que donde hay formación estelar es en la parte de fuera y ya no en la de dentro ¿no? entonces el entender por qué pasa todo eso nos da información de cómo y por qué evolucionan las galaxias ¿no? y bueno y para tener todos estos datos para estudiar todo esto pues usamos telescopios entonces en todo el grupo local claro también para cada galaxia está su el telescopio que le va mejor ¿no? no para todas nos va bien el mismo el mismo telescopio entonces para las galaxias más cercanas la Vía Láctea como están cerca las vemos mucho más grandes realmente en el cielo son grandes entonces nos interesa un telescopio de tierra que tienen detectores bastante grandes que pueden observar a la vez una zona grande del cielo y como están bastante cerca pues bueno tampoco aunque no lleguemos aunque no lleguemos a medir estrellas tan 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 débiles no pasa nada porque estrellas de una misma luminosidad intrínseca pues la vemos más brillante en las galaxias cercanas ¿no? entonces para para las satélites de la Vía Láctea realmente lo que mejor nos va son los telescopios de tierra como los que van a ver en el Tede como los que tenemos en la Palma ¿no? eso nos va muy bien en cambio cuando nos vamos al resto del grupo local para obtener ese tipo de datos realmente lo que necesitamos es un telescopio en el espacio vale muy bien la razón de ello es que eso posiblemente también ya les hayan hablado o les van a hablar en algún momento cuando la luz atraviesa la atmósfera la atmósfera la se la dispersa la la mueve ¿no? hace que un rayo de luz que entre así pues y al final lo vemos como una mancha ¿no? eso nos hace que 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 nos sea muy complicado observar o sea no complicado pero que una estrella que sea débil la vas a toda la luz se va a dispersar en una mancha en tu detector y entonces no la puedes detectar ¿vale? entonces para objetos que están muy lejanos también lo que ocurre en estas galaxias ¿no? como vieron en las fotos es que si vemos las estrellas individuales pero están muy juntas entonces si una luz de una estrella se me dispersa en mi detector se me mezcla con las estrellas de al lado y al final tengo ahí cometo mucho error al medirla ¿no? entonces me interesa por un lado que la luz me llegue lo más nítida posible ¿no? y que se me que se me coloquen un poquito los píxeles para poderla distinguir de las estrellas de al lado entonces por eso para las galaxias más lejanas que además las vemos en un poquito espacio pues me viene súper bien el telescopio espacial Hubble que ha sido una revolución en este campo y en muchos campos precisamente por eso porque permite observar estrellas muy 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 débiles y encima en objetos que tienen este problema ¿no? de que las estrellas están muy juntas pues las permite separar muy bien ¿y qué pasa con nuestra propia galaxia? porque claro ese es otro tema ¿no? cuando observamos una galaxia de fuera de nuestra propia Vía Láctea resulta que bueno que todas las todas las estrellas están muy lejos tan lejos que es como si estuvieran todas a la misma distancia entonces con medir una distancia como dijimos al principio por ejemplo con las estrellas cefeidas digamos que si medimos distancias de estrellas en esa galaxia que está toda a la misma distancia pues obtenemos una única distancia entonces para pasar de las magnitudes que observamos de la luminosidad que observamos a la luminosidad física real me vale un número una única distancia y ya lo tengo todo colocado en el plano físico pero nosotros estamos dentro de nuestra propia galaxia entonces cada estrella está a una distancia diferente y para muchas de ellas no podemos medir la distancia fácilmente porque la podemos medir para esas pocas que tienen la particularidad de variar de una determinada manera pero en la Vía Láctea eso no nos pasa entonces claro hasta ahora no habíamos podido realmente hacer este tipo de trabajo de esta manera para la Vía Láctea porque no podíamos porque podíamos medir la luminosidad aparente de las estrellas pero no la luminosidad real que podemos comparar con los modelos entonces la Agencia Espacial Europea para este problema y para solucionar muchos otros ideó la la misión Gaia una misión muy ambiciosa de la Agencia Espacial Europea que lo que ha hecho o sea lo que está haciendo realmente porque todavía ha estado tomando datos es un mapa tridimensional de nuestra galaxia es decir medir la distancia de las estrellas de unos mil millones de estrellas de nuestra galaxia están midiendo su brillo su distancia cómo se mueven realmente cómo se mueven sobre la galaxia y su composición química y la segunda gran entrega de datos se produjo hace un par de meses y nos tiene locos a todos porque hay tanto que hacer y que bueno que están saliendo dos artículos con datos de Gaia todos los días entonces hay bueno esto por ejemplo bueno el proyecto que más ilusión me hace en este momento es precisamente hacer este tipo de trabajo con la herramienta que yo sé usar porque bueno al fin y al cabo bueno yo soy de en mi caso sé mi herramienta y la uso y me encanta usarla y ya está y me quedo ahí entonces nada está todavía la duda de qué distribución cómo se ha formado el disco fino de nuestra galaxia cómo se ha formado el disco grueso qué distribución de edades de estrellas hay ahí durante cuánto tiempo estuvo formando estrellas cada 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 componente eso nos da información de cómo se ha formado una galaxia típica en el universo como es nuestra propia Vía Láctea es una galaxia realmente muy común el tipo de galaxia entonces desde el día 25 de abril tenemos acceso a la posibilidad de realmente hacer estos diagramas color magnitud con las de ellas de nuestra propia galaxia y además seleccionar las estrellas que están en el disco delgado en el disco grueso en el halo y vemos que efectivamente el diagrama color magnitud es diferente en un lugar y en otro igual que nos pasaba en las otras galaxias de fuera y entonces eso va a hacer que se pueda que podamos de nuevo comparando con con los modelos de evolución estelar podemos resolver la pregunta de cuál ha sido la historia de la formación estelar en cada una de estas componentes incluso en el disco delgado pues en función de la distancia al centro de la galaxia etcétera y bueno hay realmente una cantidad enorme de información bueno la verdad es que ahora mismo hay mucha información de cualquier tema de astrofísica en internet también evidentemente para la misión Gaia que está siendo una misión tan importante de la Agencia Espacial Europea pues también se está haciendo un esfuerzo de divulgación importante y hay varios portales en internet dedicados específicamente a la misión Gaia y lo que se está obteniendo de ella uno de ella uno de los portales es gaiaverse.eu que es un portal multilingüe dedicado al público en general sobre la misión Gaia en el que hay una gran cantidad de información en un montón de idiomas luego y bueno por ejemplo una de las cosas que hay en este portal pues es un mapa con la densidad de estrellas que se ha observado que ha observado la misión Gaia en todos los puntos del cielo y bueno y estas formas raras que hay por aquí pues son bueno porque es un satélite que va escaneando el cielo va pasando va observando del orden de 70 veces cada estrella todavía estamos todavía le quedan 5 por lo menos 5 años de misión entonces todavía no ha pasado por todas ellas el mismo número de veces entonces por eso en la densidad de estrellas que ha observado pues se ven como estos huecos y bueno hay otro otro portal este es un portal de la Universidad de Barcelona en la que reproducen los paneles de una exposición itinerante que se titula mil millones de ojos para mil millones de estrellas que también bueno es una exposición divulgativa muy interesante que está accesible en la web también y bueno pues eso es todo creo que he ido un poco rápido porque veo que todavía ponemos muy bien de tiempo pero bueno si me queda hacer alguna pregunta o alguna curiosidad gracias aplausos 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 aplausos